A mí me parece que esta palabra se puede centrar en un aspecto de la vida de Jesús, del actuar de Jesús, del actuar de Dios, que es su mirada. Está en el templo, en el templo de Jerusalén, un edificio suntuoso, lleno de gente. Y un acto de devoción de un judío consistía en dar una ofrenda en la alcancía, en el cepillo, en el gasofiláceo del templo. Y dice que Jesús se queda observando la conducta de las personas y ve lo que nadie ve. Nota lo que pasa desapercibido a la gente, la ofrenda de una viuda pobre. En la escritura, el tema de cómo Dios mira es muy importante. El libro del Génesis dice que Dios creó el mundo en seis días y al séptimo descansó. Y al término de cada jornada, después de haber creado los cielos, la tierra, las aguas, los animales, siempre Dios decía y vio Dios que era bueno. O sea que la mirada de Dios en primer lugar reconoce y quizás no solo reconoce, sino que confiere la bondad a las cosas creadas. Lo que Dios hizo es bueno. Vio Dios que era bueno. Lo que Dios ha hecho está bien. Tú eres criatura de Dios y has sido creado, creada bien. Como eres, está bien. Pero dice también el Génesis que la serpiente antigua, Satanás, cuando hizo pecar al hombre, le hizo pensar que aquello que Dios había hecho ya no estaba bien. Le hizo mirar, en primer lugar, el jardín del Edén. En primer lugar, el jardín del Edén como algo que ya no está bien. Le hizo pensar ese árbol que Dios puso en la mitad y que te prohibió comer es porque Dios te tiene envidia, le dice la serpiente a Eva. Ya vio que aquello no estaba bien. Es más, cuando el hombre y la mujer pecan, lo primero que hacen es cubrirse el cuerpo con hojas de parra. Para que Dios ya no los mire. Ya la mirada de Dios no les parece amigable. Miren, esto es supremamente importante. Porque yo te invito a que te preguntes, ¿tú cómo te miras a ti mismo? ¿Cómo te miras a ti misma? ¿Te miras lo bueno o te miras lo malo? Yo tiendo a mirarme lo malo. ¿No? Me miro al espejo por la mañana y ¿qué digo? Cada vez estoy más calvo. Miro mis obras y no tiendo a reconocer lo que ha hecho bien Dios conmigo. Tiendo a ver lo que está mal. El vaso me dio vacío. Y eso nos destruye. Esto es muy importante porque el único que reconstruye nuestra vida es Dios con su mirada. Pero el diablo nos hace pensar que la mirada de Dios nos va a condenar. Nos va a juzgar. Y por eso es mejor esconderse. Miren, el Papa el pasado 24 de octubre publicó una encíclica llamada Dilexit Nos, sobre el corazón de Jesús. Y en ella describe el amor de Jesús. Y describe el amor en términos de sus gestos de amor y de sus palabras de amor. Y entre los gestos de amor de Jesús destaca su mirada. Dice el Papa, en diversas ocasiones Jesús mira como aquel joven rico. Un hombre que no era capaz de hacer lo que Dios le pedía. En principio era bueno. Diríamos que iba a misa. Pero un día Dios le dijo, vende todo lo que tienes. Y ya no quiso. Y se fue. Triste. Y dice que Jesús lo miró con amor. Jesús no lo condenó. Un día Jesús caminaba por el lago, la orilla del lago de Genezaret, la playa. Y vio a dos hermanos pescadores. Simón y Andrés. Y más adelante a otros dos, Santiago y Juan. Los vio. Con su mirada los vio y los llamó. La mirada de Jesús es una mirada que entra a lo más profundo. Que no se queda en la superficie. Que no se queda en lo que el mundo ve. El mundo ve la apariencia. Jesús ve el corazón. Jesús te está mirando hoy. O sea, al final, ¿de qué se trata esto? De que tú y yo nos podamos encontrar con un Jesús que nos mira. En otra ocasión dice el Evangelio que un tal Natanael fue a hablar con Jesús. Y Jesús le dijo, hoy, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Jesús ve lo que nadie más ve. Jesús ve las buenas intenciones. Un día sacaban a una mujer adúltera a apedrearla. Porque esa era la pena, la condena de las adúlteras. A lapidarla. Y Jesús la miró con amor. Y le dijo a los presentes, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron yendo, empezando por los más viejos, dice el Evangelio. Y cuando se quedó con ella, la miró y le dijo, nadie te condena, yo no te condeno. Vete y no peques más. Jesús la defendió. A veces, tenemos una mirada sobre nosotros que es implacable. ¿Cómo te miras a ti cuando te equivocas? Te miras con misericordia y te dices, Astolfito, no te preocupes. Ánimo, Dios te ama. O te dices o te insultas a ti mismo. Cuando miras lo que haces, ¿te parece poca cosa? ¿Te parece mucho mejor lo que hacen los demás? Esto es supremamente importante. Esto de cómo... O sea, lo que te quiero decir con esto es que hoy se dice que tengas autoestima. Yo te voy a decir algo. Así te mires mil veces y digas, soy valiosa, soy linda, valgo la pena. Así digas, no soy un fracasado, soy un buen tipo. Esa mirada no basta. Tú necesitas la mirada de otro que te diga que sí vales. No somos capaces... Eso de la autoestima, ¿no? Como que yo me doy el valor a mí. En teoría está bien. En la práctica no es posible. Al menos esa es mi experiencia. De mi propia vida y de lo que yo he visto. Necesitamos que alguien, otra instancia, no lo diga. Y ese otro es Dios. Dios. Hoy Jesús te mira como miró a la viuda. Lo que nadie ve. Lo que nadie ve. Este mundo está lleno de apariencia. De mentira. De hacer una publicación en TikTok, en Instagram y decir mi vida es linda y no es tan linda. Cuando tú sientes que a veces lo que haces no basta, no es suficiente, Jesús te dice y te mira y te dice Esta, este ha echado lo que tenía. Ha hecho lo que podía. Porque el único que puede juzgar tu vida es Dios. El único que sabe lo que has sufrido, lo que te has esforzado, cuáles son tus heridas, es Dios. Él es el único que no te mira con un rasero uniforme y destructor, sino que te rescata. Jesús te mira. Hemos venido aquí para que Jesús nos mire, nos levante, nos rescate. Y finalmente, para que nos enseñe a mirar. Para que nos quite la mirada de juicio, de rencor. Señor, ¿cómo miras a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos, a tus compañeros, a la gente de la calle? Tenemos una mirada muchas veces de ira, implacable. Jesús ve lo que nadie ve. Jesús se detiene donde nadie se detiene. Y esto nos lo concede también hoy. Bien, pues sigamos viviendo la Eucaristía. Y hoy te digo, Jesús te mira con amor. Hoy no te condena, aunque tú te condenes. Y Él también hoy te enseña a mirar a los demás. Así sea. Gracias por haber visto todo nuestro contenido. Ahora te invito a que veas este video o te suscribas a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.